hola hola mis muñecas hermosas bellas y sensualonas bienvenidas mis chicas el día de hoy como me verán estoy aquí un poquito en facha estirada aquí en el suelo con un montón de cajas y de paquetes a mi alrededor y es que vamos a estar realizando el haul del mes mis chicas para las que no sepa mensualmente hago este tipo de videitos con los productos que han llegado aquí a casa con las cajitas que ha llegado de relaciones públicas que podrían ser de maquillaje o de ropa así que estoy súper emocionada de mostrárselas recalco siempre mis chicas este vídeo es con la intención de compartir también de poderles informar sobre estos productos de alguna u otra manera darles mi opinión muy muy personal así que mis chicas estoy súper emocionada por abrir todas estas cositas comencemos ah pero antes deseo saber si ya se suscribieron al canal si apretaron doblemente la campanita de notificaciones si ya lo hicieron pues muy bien si todavía no lo han hecho que están esperando ahora sí ya sin mucho bla 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 comencemos normalmente comenzamos por los paquetes más pequeños chicas hoy vamos a comenzar por los más grandotes y estaremos iniciando con esta cajota que está bien bien pesada que me lo envían mis amigos de YMI jeans y wow mis chicas hay bastantes cositas aquí dentro ven a esta marca y los productos que van a ver a continuación es que yo ya les he realizado un vídeo mis chicas sobre esta marca que a mí personalmente me agrada muchísimo enviaron este pantalón de aquí chicas esto por cierto es en talla 5 ese 3 si ese 3 chicas a mí me encanta que los pantalones si sean 3 porque como que nos forma más la figura una de las cosas que me gusta de estos pantalones es que te arma la figura que ustedes no saben mis chicas qué bonito pantalón mis chicas me encanta me encanta mucho ahora si ven un contraste de luz diferente mis amores por aquí estoy con luz natural por allá con luz artificial entonces hace un contraste medio medio raro enviaron este también mis amores vean que bonito no sé cuál me gusta más chicas pero está lindo 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 enviaron también esta faldita de jeans vean chicas con focalizado aquí a los costados de rayitas muy muy bonita me gusta que no es tan tan alta también es en talla 5 me encanta está bien bonito mandaron también este chicas vean qué bonito no sé si les había comentado las que han visto los vídeos anteriores sobre estos pantalones me darán la razón mis chicas son tan económicos buena calidad es un stretch en el pantalón chicas que no es aguado se arma la figura no y ahora otra cosa que me gusta es que aquí los pantalones lleva estas pinzas a los laterales de alza mis chicas de alza y el durazno es de cintura alta mis amores yo lo prefiero así aunque en esta página hay muchos muchos pantalones si quieres como a la caderita semicadera cintura alta como esto miren esta preciosura de pantalón chicas para la primavera para el verano ay qué bonito chicas qué bonito me gusta mucho cuando los pantalones tienen estos detalles así como de cortadito de gastadito me gusta es un azulito bebé muy clarito y clásico el detalle lo tiene en la parte delante enviaron también este de aquí ya es en negro yo creo que todos los hauls de pantalones o de ropa lo voy a hacer así chicas porque creo que se nota más no miren el detalle aquí de la rodilla un focalizado por aquí en la parte de atrás como es y es súper estrecho o sea esto va a romar a mis amores en este de aquí mis chicas wow estos pantalones están de moda con tenis y con zapatos altos mis chicas sí con tacones y por último vean chicas un overol overol nunca he tenido desde que tenía cinco años más o menos pero está bien bonito chicas muy muy bonito es un celeste clarito me encanta se ve súper clásico ok no es que tenga muchos detalles pero en la parte de la pierna no sé si ustedes lo vean también tiene esta onda así como rasgado si ustedes hacen unos pantalones bonitos que les formen la figura que tengan mucha variedad en color en estilo en diseños y más que nada mis chicas que sea súper económico visiten esta página se las voy a poner abajo en la cajita de información y por cierto mis amores tenemos cupón de descuento así que vayan y aprovechen lo vamos por esta cajita de aquí chicas hay mi emoción y felicidad nadie me la controla un poquito pesada no sé qué habrá aquí vamos a ver chicas miren esta cajita chicas se ve súper llamativa voy un poquito para adelante como el gusano y es de la marca bien creo que no hay mes en donde esta marca no lance alguna cosita veo dos chicas súper guapas por aquí esta definitivamente es una paleta me encanta que la paleta sea igual a la presentación muy encendidos pero también tonos neutros satinados mate es una paleta súper colorida me encanta no le voy a estar pasando el dedo porque de repente vamos a hacer sorteos este es un kit de brochas en esto para poner hasta las brochitas un tono neón muy encendido muchas muchas gracias vi en esta brochita que me llamó mucho la atención de todas es como en la que utilizo para el iluminador pero en pequeñita muy bonita la presentación muy bonitos los productos no me había dado cuenta la presentación de la caja en su totalidad con una rueda de la fortuna vamos ahora con esta cajita que ya vi el loguito por aquí no es sorpresa vamos a abrir vamos a abrir veo muchas chicas por aquí es otra cajita creo que la misma chica si es la misma chica wow chicas qué cantidad de labiales dicen que son green torce tonos de labiales todos estos tonos vamos a probar uno pienso yo que es como un labial de crema pigmenta muy bien chicas me hace acordar a los miltics de tu face como la presentación está buenísimo definitivamente esto no es mate pero viene bastante variedad wow muchos tenemos que hacer un sorteo próximamente vamos ahora por esta cajita está la manda esta también es de la marca BA una colaboración con esta chica de acrí creo que la conozco por instagram y llegó esta paleta de aquí guau qué bonita paleta muy chiquita pero bien variada tonos muy bonitos de transición y estos vibrantes está bien bonita o un sec de brochas qué bonito color de brochitas hay brochas para el rostro y pinceles para los ojos muy bonita esta colección vamos ahora con esta caja y para qué les cuento mis amores también lo manda bien y miren qué bonita caja cajita guau veo que esta también es otra colaboración porque ahí veo un nombre es daisy marques tiene una paleta adentro antemano me gusta la presentación muy delicada muy femenina de un color que a mí me pensé que lo había roto chicas pensé que había roto la paleta pero no como que es así ok 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 es como si fuera un tocador de maquillaje hay qué bonita idea original y vean la paleta guau vean las tonalidades de las sombras súper bonitas a veces ni es necesario pasarle los dedos en las sombras de bx porque sé que pigmentan súper bien cierto esta paleta está cartonada e imantada vean aquí estaba como se ve en la paleta no he abierto nada pero esto huele rico 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 y bonito chicas llena de corazoncitos jamielex doll las marcas se llama comis brush y bueno está agradeciéndome por haber recibido sus productos pero no sé qué cosas son vamos a que no van a creerme pero estas brochas ya las había visto por instagram y deseaba con todo mi corazón tenerlas no son unas brochas típicas mis amores ahorita ustedes lo van a ver muchas brochitas tienen agua por dentro vean y tiene muchos brillitos qué bonitas brochas no sé si ustedes lo logren ver mis chicas pero esto está emocionante y bonitas de lujo me encanta son súper suave citas e chicas y esto es como de lílico guau muy buena calidad pero no solamente mandaron esto quiero ver un bolsito muy muy bonito y que trae aquí hay más brochitas así la comparación de estas que son bien claritas estaba enamorada de estas brochas cuando las había visto por instagram hay me fascina también bonita de verdad muchas muchas gracias a esta caja también esto me parece nuevo chicas esta marca el man me parece nuevo guau guau qué lujo es este aqua infierno tierra y zafiro esta es aqua tierno guau esta es tierra y este es el último gusto mucho la presentación de verdad muchísimas gracias a esta marca y es de la marca bellísima vamos a ver qué trae aquí y trae productos de luz este que me gusta chicas que es un cubridor de poros ya lo he probado corrector aquí está la base de sombra que recuerdan les había dicho donde utilicé productos mexicanos que se me había acabado vean aquí está mis chicas un delineador este es trae fijador y una máscara para las cejas muchas cositas aquí dentro muchísimas gracias al ur muchas gracias bellísima vamos con este ahora mis chicas y esto lo envía el color guau este es un set de brochas bien en cuántas brochitas viene aquí es como un libro esto vean por aquí y por aquí las más grandes citas la presentación es así gris como si tuviera destellitos dorados muchas gracias yo este ya las he tenido antes vean qué bonita linda 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 vamos a ver qué hay aquí dentro de esta bolsita creo yo que es de la marca líder porque siempre me envían sus productos en esa en esa bolsita rosa y esto sí está bien empaquetado chicas esta paleta oh my god vean parece como las escamas de una sirena es como la escama de una sirena para poner brillitos aquí dentro vean aquí vienen los brillitos para colocarlos en la paleta mis amores hay muchos 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 colores saben lo que me gusta de estos brillitos hay que el lindo está este que estos ya vienen con pegamento incluido entonces rápidamente se adhieren encima de una sombra mate o satinada está muy bonito no se salen se quedan ahí fijo fijo y no se sienten ningún tipo de molestia no está muy muy bonito estos brillitos me encantan chicas yo ya tengo algunos de estos pero creo que ahora sí como que fueron muy generosos al mandar muchísimos y lo aplicamos así encima de la sombra con brochita o puede ser también con tu dedo y pareciera ser gruesito pero no chicas son súper finitos enviaron tres de estos también que yo también tengo tres voy a ver si son los mismos y no chicas vean son como iluminadores wow chicas que bonito esto se podría utilizar en los ojos como también iluminador chicas wow increíble vean chicas wow este de aquí tiene como un subtono rosita bonito de verdad pones una sombra dorada satinada le pones encima esto y te da como que wow el glow increíble enviaron también todos estos son 14 de estos chicas déjenme probar a mí que me gusta ponerle siempre brillito en los en los looks vean así como en forma de corazoncito qué bonito se ve como se adhiere rápidamente lo que me encanta es la variación no solamente viene brillitos pequeñitos sino como grandes no puedo con esto tiene hasta corazoncito el cel de aquí esta es mi marca favorita de brillitos para ojo llegó también esta paleta chicas vean que son con colores mate pero que hay tres agujeritos para poner cualquiera de los brillitos que a ti te guste sé que cuando hacemos maquillajes así como que con mucho destello con mucho brillo tenemos a veces los líder suelto y es un poco tedioso poner el pegamento encima del glitter pero esta marca de verdad te soluciona el momento en esta bolsita de aquí también llegaron más más brillitos chicas como los anteriores que les mostré y más colores por aquí llegaron también cinco delineadores de brillito como que ellos saben que me encantan los brillos y dentro de la caja también venía esto que no tengo idea de que sea chicas vamos a abrir y viene esta cajita de aquí que pienso yo es para depositar los brillitos es para poner cada brillito aquí y lo colocamos aquí en esta paleta que parece una pizza por aquí hay otro con estas tonalidades como más oscuritas vean doradas cobres vean y el último viene con estas tonalidades de aquí como más claritas pienso yo tienen los destellos súper hermosos de verdad vamos con esta bolsita de aquí y estas bolsitas me son muy familiares de huda beauty y si es que no me equivoco chicas esta es una pestaña en colaboración vean así es como se llama la pestaña está bien bonita bien tupidita me gusta muy muy bonita muchísimas gracias otra vez huda gracias glitter injections ahora vamos a pasar por esta cajita mis chicas que al abrirla tenemos otro paquetito aquí dentro este de aquí si es que no me equivoco mis muchachas son pestañitas pestañas ajá pestañas son de la marca chulada laches obviamente es un producto de una chica mexicana que me había escrito por instagram queriéndome enviar sus pestañitas sumida y esto se llama gaga esta se llama chilanga uy esto están preciosas esta de aquí es teresa o me fascina teresa esto se llama ruby como que muy nombre de telenovela me encanta oh my god chicas esta que se llama soraya me encanta miren y esto se llama drama mama no me había dado cuenta que aquí llevo impreso chulada lashes de verdad muchísimas gracias muchas gracias por enviarme tus pestañas de hecho estaré estrenando la en los looks muchas muchas gracias soy que bien se siente chicas apoyar así a marcas chiquititas muy pequeñitas que recién están comenzando así que cualquier información sobre este producto cualquier otro que ustedes estén viendo aquí donde lo pueden conseguir todo se lo voy a poner en la cajita de información vamos ya por los paquetes últimos y este se llama foca lure nueva marca para mí chicas vean son dos paletitas creo yo muy bien empacada esta paleta me sorprendió qué bonita variedad de tonalidades shimmer y también tiene tonos neutros paleta está preciosa quiero pasar el dedito porque de repente vamos a hacer sorteo con estas cositas guau son tonos también así súper bonitos de carles simplemente el protector para que lo puedan ver mejor ok ahí está vean chicas qué bonito tonos muy veraniegos tonos muy de día muy neutros muy naturales está bien bonito muy bonito muchísimas gracias esta marca no la esperaba y también envió 5 de sus labiales en diferentes tonalidades vean mis chicas vamos a abrir uno y está vamos a ponerlo aquí porque ya no tengo tanto espacio que rico huele es un labial mate wow vean huele a chocolate chicas esta bolsita me la mandó a Nayeli son pestañas pienso yo chicas ok hay qué bonito chicas hola hermosa un honor para nosotros que vayas a utilizar nuestras pestañas esperemos que te guste muchísimo disfrutaras sabemos que están en buenas manos con mucho mucho cariño desde california ok llegaron cinco pestañitas chicas de esta marca se llama ga lashes miren estas de aquí miren estas de aquí vean esta mis amores o sea todas las pestañas son súper dramaticonas esto no son tan dramaticonas pero de igual manera se ven hermosas y por último estas de aquí que bonitas y llevamos por el último mis muchachas y esto no sé qué se llama boni choise no parecen ser lentes de contacto no creo que sean lentes de contacto esperen tienen estas cajitas de aquí que pensaban que era lentes de contacto pero no mis chicas son pestañas imantadas vean son pestañas de aquellas que te las pones así como que entre una arriba y la otra abajo especialmente estas no son mucho de mi agrado porque se me hace un poquito difícil ponérmelas a comparación de las otras que he probado chicas se ven de muy buena calidad estas no sé hay diferentes modelos hay otra por aquí como más dramaticona estas que son más livianitas y esta que son súper dramática tienen vienen cuatro porque te tienes que aplicar una arriba y otra abajo dos delineadores para ceja me gusta este tipo de delineadores saca de apuros dos de estos labiales qué bonito color chicas ponerlo por aquí que tenemos espacio guau pigmento increíble son labiales de barrita dos de estos labiales también este es líquido mate si es que no me equivoco y generoso chicas porque viene bastante bien mis amores este fue el haul del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo chicas abrimos bastantes paquetitos por aquí si ustedes vieran cómo esto acaba mis amores este cuarto termina hecho un desastre en fin mis amores espero que hayan tenido una pequeña información sobre estos productos ya ustedes saben si quieres saber sobre los jeans o sobre el maquillaje en general se los voy a poner abajo en la cajita de información yo desde aquí les mando un besototote donde quiera que se encuentren mis coquetas y ya saben que las veo en el próximo videíto ok mis chicas ahora quién me ayuda a ordenar no 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 ¡Suscríbete!